Bueno, estoy aquí ya en las palmas de Gran Canaria, en esta vista súper linda. Me gusta levantarme y ver esta vista. La invitación está súper chévere, cómoda. Aquí os dejo un pedacito así de paisaje. Bueno, aquí empezando a estas mini vacaciones. Vamos a mandar un besito. Vamos a mandar un besito.